Ese es muy buen pase Es muy buen pase Es que el pase El pase era medio gol No me lo creo tío que me ha fallado tío Estando la primera Godete Esa ha sido un muy buen godete Diréis Tampoco era tan difícil y os diréis Tenéis razón pero es un muy buen godete Joder bro de verdad valla dos putos Y luego el hub que se ha comido la pared tío Pero de este tío ¿Qué está haciendo tío? Uy tío de verdad es un puto Balón raso que te a donde rame tío Chicos últimamente estoy teniendo un apoyo espectacular A los vídeos y quiero agradeceros un montón Tanto aquí en Youtube como en directos De Twitch, los tiktoks que estoy subiendo a diario Me podéis seguir, pero aún así como podéis comprobar Más de un 56% de la gente Que ve mis vídeos no está suscrita Y es literalmente darle un botón Es totalmente gratis y es una manera de apoyarme como Creador de contenido y seguir subiendo los vídeos Para que los disfrutéis tanto como yo cuando los hago y los edito Así que me he planteado un objetivo Que es llegar a 50.000 suscriptores antes de mi cumpleaños Mi cumpleaños es el día 20 de julio Sería un regalo espectacular Y os lo recompensaría con una sorpresita que tengo preparada Que yo creo que os va a gustar mucho Espero vuestro apoyo, suscribiros, dadle like Y disfrutad del vídeo Chicos, nuevo vídeo de Youtube Hoy tenemos un nuevo episodio de la serie de ganando con todos coches En Super Sonic Legend Y hoy habéis elegido el... El Octane, por fin, un coche bueno Aparte del Fennec Con radical de España Así que vamos a ver la Hitbox Vamos a ver como se dan las partidas Que estoy en el top 100 si no me equivoco Con casi 2.000 puntos Y vamos a ello Efectivamente, estoy en el top 100 Pero pelado, pelado Mira ahí con torres tú En el 97 A ver si encontramos buenas lo veis Bueno, antes de nada La Hitbox Como veis, Hitbox Octane Prácticamente no le tienen Hitbox Fantasma Un poquito de aderón Y un poquito de parachoques este delantero Pero como veis asemeja muy bien A la Hitbox como tal Así que bueno Vamos ahora si a por las partidas A ver como se dan Pues vamos a por la primera partida Lo vi... Lo vi dura si perdemos la verdad Pero si gano he llevado 2.000 puntos ya Subimos un poquito más en el top Estaría bastante bien Y bueno, que decir de Octane pues Mi coche me ha ido durante mucho tiempo Efectivamente Perdí una final De un regional con él La otra fue con el Fennec Así que una de cada Y no es mi coche main actual No me siento mal con él Pero me siento mejor con el Fennec ¿Sabes? Ahí se ha notado un buen reset la verdad Personalmente Podríamos decir yo creo O el mejor coche del juego O de los mejores Al menos históricamente Desde que salió el Fennec Era para mi el mejor coche del juego El Fennec pues para mi Ahora mismo Es que voy por épocas Entonces no te puedo decir cuál es mejor de los dos La verdad Yo creo que va por gustos Y por épocas Hay veces que voy con el Octane Porque me siento mejor con el Octane Y hay veces que voy con el Fennec Ahora llevo una época bastante larga Cuando con el Fennec Ambos son hitbox Octane O sea ambos tienen la misma hitbox Simplemente pues que me siento mejor con uno que con otro Y este tío Por favor no me folles Gracias Así que bueno Para mi Históricamente el mejor del juego No me meto Voy a hacerle un paseo a ver si ya Y le pego El pase medio gold El pase medio gold Vaya torta de pegado con el WebDash Tú Para que os lo diga a los haters Vaya torta de pegado tú Vale Históricamente el mejor del juego Para mi Y... Actualmente pues Yo creo que también te pondría ahí ahí Es que... Es que voy por épocas Yo creo que... A ver como van las partidas Pero yo te pondría un empate en el primer puesto El Fennec y el Octane Te lo juro eh No te voy a decir cuál es mejor o cuál es peor Porque no puedo Es como papá y mamá Al cual quieren más, no? Ay que pena No me he apeinado A ver empezamos bien el partido No te voy a engañar Y además voy a cobrar el de Españita Confiemos en España de oro copa Porque por cierto chavales Veo que os ha gustado mucho El... El uno para uno Que he jugado El pase medio gol eh Ah no que he marcado yo Pensaba que había redirigido tú Pues de locos Ah he visto que os ha gustado mucho El uno para uno con torres y nene Ah solo os voy a decir dos cosas Que he visto bastante toxicidad por el chat Osea por los comentarios de ese video Chavales es un uno para uno con teclado y ratón De gol Osea no es con mando Estaban jugando... Estamos jugando de risas Chavales ni uno es mejor que otro Bueno a ver No es para crear conflicto Veis osea imaginaros Vosotros que me habéis pedido mucho Uno para uno con nene Imaginaros si jugamos en serio El uno para uno Uno de coña Jugando con teclado y ratón Ya ha generado cierta toxicidad Que si nene no se que Que si nene no se cuanto Que si torre no se que Imaginaros un uno para uno de verdad Y menos mal que es de coña Pero bueno Pese a ser de coña Ha habido algunos comentarios que no me han gustado Y... Aún así creo que Ha gustado mucho el video Me han follado Y tú te apayas Que bien Ha gustado mucho el video Entonces voy a intentar Si veo que apoyo en este video Aprender un poco a jugar con mando Y jugar en uno para uno Contra ellos Con mando Y ellos con teclado y ratón Pero claro es que con teclado y ratón Ellos van bastante bien Vaya parada me acaba de hacer este tío Tú Corran Así que si os parece buena idea Pues lo puedo intentar hacer Lo que pasa es que yo con mando Soy muy malo Me equivoco de botones El teclado es más intuitivo Me va a ganar Me la mete creo Veis Y el boost Estoy en medio Me la vas a pasar o te vas a hacer solo Perfecto Eso como me lo tomo Como que un Vea Lo que está dando el tío este Aguantamos el 50 Es un tanque este tío Hacemos el 50 otra vez El pase es medio gol No, no va a llegar Lo va a tocar otra vez ¿Verdad? Está ahí Tienes que tocarlo Sabía que iba a hacer clic mi compañero Pero el otro eso lo había tirado ya Venga tú como puto ayuoki Venga Vaya cuadrazo Pilla esa tú La verdad es que he saltado muy temprano Pensando Que no iba a hacer el doble Luego me lo ha aparecido Dejo de volar Un poquito rarete Pero lo hemos puesto de la cuadra Vale, primera partida Llevamos a 2000 puntos Normalmente La primera partida siempre da gano O casi siempre Así que no me quiero hacer ilusiones De que esto van a ser 3 partidas Y a tomar por culo Así que Vamos a ver la siguiente Y veréis si estoy muy tilteado No en la siguiente partida Chavales Me acaban de pegar un puto throw Este mismo señor Que me acaba de tocar ahora mismo Que habréis visto al menos El doble toque Bueno Me ha throw weao El doble toque en el segundo 0 Para ganar la puta partida Me lo ha throw weao Y después de la prórroga Que eso seguramente no veréis Un partidazo Me estaba haciendo Que me ha hecho un 50 el cabrón este tío Pero vaya tragada tío Que throw me ha pegado Que barbaridad tío Espero que ahora no eh No me jodas tío Os vais a perder un partidazo Por culpa de este señor Que lo sepáis Por culpa del hoop este Espero que ahora También sea un partidazo Pero vamos que Es inmediato Más me llegó conmigo tío Pero me ha pegado un throw vastísimo tío Bueno ya lo habréis visto Uno de ellos al menos Vamos Bueno pues voy Ya no me entiendo tío Es que no se Si yo doy fuerza arriba Osea Primero que está tomado por cudo Segundo hace un chavings de mierda Si ves que no vas a llegar tío A veces chavings tío Es que no ves que acabo de tirarme yo Para forzarle Tiene mucho sentido Vale empatamos Me sirve No me quejo Un buen saque No os voy a engañar También he ragueado eh He spameado más quick chats Que yo que se He spameado un montón de quick chats a este tío Ay no va a gol Bueno va a llegar igualmente Claro ese badon realmente es mío Pero míralo Ahí Que todo bien bro Haciendo chavings de espalda Y ahora que? Me como una polla no? Pega tío Madre mía que suerte Te acaba de tener tú Pero que puta suerte tú Si suerte a favor mía No me quejo tú Tarda Me ha hecho fake vale? Voy a seguir solo un poco de esta La verdad No ha sido muy listo de mi parte pero bueno La popea Me cago en se me ha puesto en medio tío Me cago en se me ha puesto en medio tío Me cago en se me ha puesto en medio tío Esto es tragedia No te da no? Por lo que ya no se da lo mío Vale En vez de pasarme la popea cuando no tiene boost No es funny esto eh No 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 creo que me ha chocado a mi No 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 puedo creer que me ha chocado a mi El tiro, bueno, me ha dado a mi. Ha dado a alguien de los comentarios, chavales. ¿Estáis bien? Creo que os ha dado a alguno de vosotros. El tiro. Esa es buena, pero no va a ser gol. Me voy a toquear. He fallado el boost, tío. Me iba a tirar yo con el poco boost que tengo, pero he visto gol dar. No vale la pena. WTF, ¿cómo me ha dado así? Me sirve. Yo se lo he forzado arriba. No va a gol, tío. Lo había hecho bien, pero no va a gol. Lo puedo robar el boost, no. Está muy fuerte ese tío, eh. Está muy, muy fuerte. Yo no estoy fuerte, eh. Por lo que sea, yo no. La peli no me ha hecho, bro. Esa no es muy bueno que digamos, eh. Voy a bloquear. Me voy a ir. No quiero saber nada. Esa es buen pase. Soy un gordito. Y seguimos jugando. Vale. Se ha comido el palmo. No. 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 Por favor. Corran. Está muy bien. Se lo ha regalado, chicos. Y no muere. Me frena el coche, pero no muere. Yo no entiendo nada. Pero. Pero. Pero vamos a ver. Y ese misil que me ha pegado este tío. Misil tierra-aire. Porque lo puedo con todo. Es buen challenge. Venga, va. Por favor. Vale. Mil locks. Se va a comer mil locks. Este se da gano. Uno. Y segunda partida ganada. Bien. El Hupa menos. Se ha redimido esta partida. Pero la otra me ha tocado la polla. Vamos a ver la tercera. Esperemos que la última partida, chavales. He ganado anterior, la verdad. Confiemos en que esta. Esta FK. Digo, esta FK. Tenemos victoria gratis. Y vídeo. La verdad. No voy a ganar, chavales. Están siendo complicadas las partidas, eh. Están siendo bastante complicadas. Que por cierto. Porque no me han dado puntos anterior. Se ha ganado. No tiene ningún link que ha pasado. No sé si es que no me habrá cargado. Pero no me han dado puntos. Juanmi Van Hup. Como siempre, mi chaval no falla. Creo que voy a jugar todas las partidas. Llevo todas las partidas con el mismo tío. En el equipo. Quitando la primera. Godete. Godete. Esa ha sido un muy buen godete. Diréis. Tampoco era tan difícil. Y os diré. Tenéis razón. Pero es un muy buen godete. Vale. Así con el reset, tal. No sé qué. El tío se esperaba que tirara del tirón. Bueno. Cositas que tiene uno. Y mira que es con el octane. Me siento un tanque. Vamos. Me apoyo. Este no me apoyo también. Cosas que he dado demasiado alta. Reset. Por favor, hup, vete. Que prefiero que te vayas, tío. Sirve. Y además tiene boost. No voy a ir. Me he arriesgado. Debería haber robado el boost, sí. Te hago fake a este. Te hago bloque al otro. Te hago bloque al otro. Te hago bloque al otro. Y por favor, que aguantas un poquito, hup, por favor. De verdad me ha hecho un caño. De verdad chuta recto raso y abajo, tío. De verdad. ¿Qué es ese tiro, tío? Pues ese tiro va a hacer un champion 3, tío. De verdad. Oh my god. Qué tilt. Hostias, no me jodas. Voy a llegar el hup. Qué mala, eh. Vale, mucha daño sin saltar. Para no vendernos la posición. Que hup fuerce lo que pueda arriba. Con el poco gusto me lleva. Qué pena haber saltado de ese dado. No. Yo voy a saltar por el otro y meto gold. Voy a tirarme otra vez con un brindle. Vamos, que lo sabe todo. Lo sabe toda España. No, hup. La venta esta qué coño acaba de ser, hup. Me hacen un pogo, tío. Que se ha tirado. Voy a poner un ok, la verdad. Va a ser gold porque el hup lo ha cagado, tío. No. Oh my god, hup. Qué coño has hecho, tío. Qué es eso, hup. Por favor, no me traguen más partidas. No me lo merezco. Qués, tío. Te va a hacer ar inclino, yo soy todo el mundo. Por favor. Por favor, hup. Menos mal. Qué suerte tiene, hup. Qué mal era. Pues vaya tanque, ¿no? ¿Cuánto le ha dorado el salto? Pues otra vez vendida, ¿eh? Llegaba el otro, la verdad, lo sabía Pero bueno, lo intenta igual De verdad, se está pegando unos regalos este tío Me tira otra vez el nush este tío Va a llegar el, queda muy flojito Me llevo el busto al menos Joder bro, de verdad, vaya dos putos cerebros abonados Y luego el hub que se ha comido la pared tío Pero de este tío, ¿qué está haciendo tío? Uy, tío, de verdad, es un puto balón raso Que te ha dado un derrame, tío Wake up, chaval Por favor La tiene ahí gratis Que se complica tanto la vida O sea, ¿por qué la tira tan para arriba? Si no te va nadie, tío, de verdad O sea, es que se ve que no te va nadie Nada, oye Es open, es open Métela, por favor Gracias Te ha llegado a fallar Y quizá caiga un insulto, ¿eh? Que el Taydan sabía que se iba a tirar Como un puto brainer Vamos, los ha visto La tomo por tío Es que eso es un mierda, no, la verdad Qué mal que me la paro ¡Eh, gol! Vamos, coño Qué rápido he ido Joder, tío Este partido, de verdad Es que me merezco ganar Tío, del cup este No está siendo not funny, ¿eh? No está siendo funny Ahora es que no está siendo nada funny Vaya tanque, tú Me has hasta empujado, tú Menos mal que el otro no se ha esperado Ni que el hook se va a comer Vaya pase, bro Vaya pase me ha pegado, tío Era medio godia eso, tío Si me había pasado bien Madre mía, el Taydan Tienes el cerebro hexagonal, hijo Dime que el gold, por favor Un poco de karma No voy a ir No lo veo Bro, que me ha girado el coche No voy a poder pillar Ese buffo que me lo roba, tío Eso es muy bueno No, no bota recto Ya bota recto y el gold Era gold Era gold No va en Spanish ni nada, tío He ido un poco para la izquierda Para que no me ha decido en Spanish Muy buena demo, Q Muy buena demo El Taydan yendo recto Nada nuevo No lleva, creo Lo he ido bien Pensaba que paniquearía Lo han cargado Lo han cargado Pero me meto Vamos, joder Tú, mira que me he dado mal Pero se lo ha comido, tío Cuando he hecho el doble, tío Cuando he visto que han petado a mi compañero Digo Tragedia Menos mal que el otro se lo ha comido He remontado a esta partida Bien Bien Y además llegó a 2.000 puntos Esa es, coño Vamos El ranking no hace falta en el Q2 Mire Octane top 1 junto con el Fennec No hay duda, la verdad Para mí El mejor coche del juego Históricamente Y actualmente Ahí hay con el Fennec Yo diría que están empatados Así que A poquito más que añadir Dejadme en los comentarios Cualquier es que sea el próximo El próximo coche El comentario que más dais Va a ser el que voy a usar Y poquito más que añadir Nos vemos a la próxima De aquí sub ¿Qué es lo que voy a usar?